¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que sí, o sea, si nos adoptó Yo creo que sí, está muy sola Yo la veo muy solita Ha de ser rica, nos va a dejar la herencia Este es el cuarto del gato, ¿dónde está el nuestro? Eh, no sé, yo creo que nos toca dormir Con el gato, mi pana ¡No! Yo veo un certificado chino por ahí, creo que nos van a cocinar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es el alimento, amigo? Bro, esto me está trayendo aquí un flatbread Donde hacían chorizos de perro ¡Yo no quiero hacer un chorizo! No, amigo, un perro que... ¡Hola! ¿Qué haces me interrumpir en mi vida de rico? Porque ahora tengo bañera Sin agua, amigo ¿Cómo se abre el agua? Esa es una excelente pregunta ¡La abuela se va a dormir! ¡No, ya se sube! Yo no me di mi ducha No, mi pana, pues que la abuela Como que es un poquitico ciega No nos va a duchar, ¿eh? Hay muchos agujeros de aquí de ratones, ¿eh? ¿Cómo que...? ¿Qué está diciendo el gato? ¿Cómo que no vas a asustar un poco? ¿Cómo? Pero todas las noches cuando la abuela se va a dormir ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa? ¡La cáncer se ha infectado de cucarachas! ¡Oh, no! ¡No, qué cucarachas! ¡La abuela es una sucia! ¿Cómo va a tener tantas cucarachas? ¡No, mames, qué asco! ¡Ay, mirad! ¡Ahí está la cucaracha! ¡Oh, Dios! Están mutantes, amigo ¿Y por qué salen de ahí? ¡Ok, chicos! ¡Ah, puede volar! ¡Tiene alas! Bueno, chicos ¡Tenemos que atacar a esas cucarachas! ¡Esto era lo que habíamos entrenado! ¡Vamos! ¡Mira todas las cucarachas que hay en la casa! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Primero no hay quien le lanzó a la siguiente! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, aquí está la abuela! ¡Ten cuidado! ¡Que va por la abuela! ¡Va por la abuela! ¡¿Cómo es que puede volar? ¡No te vas a escapar, asqueroso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Come, come, 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 Alexi! ¡Come comidita, pedigree! ¡Para que te cures, Marcos, te cures! ¡Me atacan! ¡Se me montó en el trasero! ¡Oye, amigo! ¡Sabe bastante bien! Ya veo por qué los chinos la comen. ¡Espera, ¿qué? Pero es que es proteína, ¿no sabes? O sea, esa es la comida que tienen que comer los humanos, de igual forma. ¡Toma! ¡Ya veo! ¡Muere! ¡Me tomo tu bañera, Alexi! ¡Vamos! ¡No vas a entrar a mi bañera, de belleza! ¡A ver, acá abajo, acá abajo! ¡Están volando bastante! ¡Hay que defender la casa! ¡Vamos, vamos! ¡Ataquen! Oye, ¿y por qué el gato no nos ayuda? Mira que ese vago no hace nada. Es verdad, porque tiene... Es verdad, tiene la abuela un gato ahí. Que puede ayudarnos a atacar, volar, esquivar y nos trae. ¡Qué asco! ¿Cómo mueven las alas? ¡Uy! ¡Están en el auto, están en el auto! ¡Aquí hay uno! ¡No, se quiere escapar! ¡Dame conducir la cucaracha! ¡Atrápala! ¡Espérate, espérate, espérate que baje! ¡Ahí, ahora! ¡Nuestro turno! ¡Ahí está! ¡Buena, mi pana! Oye, la abuela se dejó el auto encendido. ¡Oh, no! ¡Se le va a apagar la... ¡Se le va a apagar la... ¡Qué es todo ese ruido! ¡La abuela se despertó! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Nos va a regañar! ¡Corran a la habitación! ¿Qué parece? ¿Qué estamos? ¿Cómo que está loca? ¡El mortito! ¡Es verdad, estamos... Canela también estaba y no ayudó nada. ¡Ay, estás flojas! Yo quiero que me regañen, yo mejor me escondo. ¡Buenas noches! ¡Hay que dormir, hay que dormir! ¡Ese no es el mortito! ¡Alte el mortito, Alexi! ¡Ahí está! ¡Me parezco muerto! ¡Así lo es muy bien! No lo dije tan literal, mi pana. ¡Bro, venga, venga! ¡Aquí hay una paloma que está molestando al gato! ¡Dice, voy a cazar! ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¿Cómo salgan aquí, amigo? ¡Oye, no sabía! ¡Quítate de aquí, asquerosa! ¡La paloma! ¡Vete! ¡Hala! ¡Hala! ¿Abriste aquí la ventana? ¡Vamos, vamos! ¡Apor la paloma, vamos! ¡Vamos! ¡Que se está escapando! ¡Tenemos que atraparla! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Asquerosa! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Canela, pero atácale! ¡Canela, vamos! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Es inmortal esta paloma! ¡Es verdad, es verdad! ¡Tiene poderes! ¡Quítate! ¡Es fuertesísima! Con razón, con razón. A esta gente le encanta mucho comerla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se fue volando! ¡Ve volando! ¡No! ¡Tú pasó! ¡Chicos! ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Nos tropezamos? ¡Caemos en la basura! ¡No! ¡Estamos en el camión de basura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!